Perdón. Dámelo para mí. Dámelo para mí y te dejo un cuero y te hago una permanente. Mira, con tu estilo mejor no me jode, porque Dache es tu energía normal que la evasore. Colum, del señor de los anillos, brother, y tú eres el señor de los anillos vibradores. No estás en la mente que te ganas. Nadine juega con ganar y follarte a su hermana. Quiere ganar en el programa, pero como Colum, cae por la puta lava. Claro que sí, sabe lo que Nadine sospecha, que estás casado con tu señora derecha. Tranquilamente, hijo de puto, haz la orquesta. Bueno, derecha y funda, hay una persona ambidietra. Le da cada día, sabe, es un pavo, es un desequilibrado, le da la carne y al pescado. Está tarado en la verdad y es un manta. Un día le violaron por detrás, puesto de burundanga. De burundanga, no me comes el carajo, porque en el rato es un guap fluente como el tajo. No me hago Manola, de hecho, porque esto sería quitarle a tu madre el trabajo. No me voy a rapear conmigo, tengo estilo primo, simplemente ya te mato. Y no se ve rapear, te hago un retrato. Yo soy el príncipe y tú no llegas, sapo. Pero que dices pana, con eso no llegas sapo, más bien rena, coajo, rana. Tranquilamente tengo instrumentales, más bien que rana. Y Nayita ataca como iguana, pues se sale. Hijo de puta, te dejo seco un bombo y caja. La verdad, te la despejo y te hagas saja. Yo nunca peco de dar la baja. Hablar de mi madre, la tuya tiene tiempo récord en hacer paja. En hacer paja, yo te voy a contar. Simplemente yo te voy a matar. Normal que vine y tu estilo ya es Mengua. Él es un iguana porque tiene habilidades con la lengua. ¿Quieres rapear conmigo? Simplemente mato. Yo soy el potro y tú eres la yegua. ¿Quieres rapear conmigo, primo? Ya te digo que tengo tantos estilos. Te mando a Nicaragua. ¡Bien! Cambio de base, cambio de base, dos vueltas, dos patrones. Cambio de base, loco. Ahora va chulo, ¿no? No, ahora va chulo, has terminado. Bueno, se me están durmiendo las piernas. ¿Por qué no hacemos la bata allá arriba, tío? No es mi cuna. Es una. No, son dos, son cuatro. Esta mañana es desayuna. Este no es una. No, este es desayuna. La siguiente ronda y arriba, tío. Bueno, no, al final en tu caso ya. No, no, la siguiente ronda. No, no, me estás equivocando. La siguiente ronda y arriba. Tú manda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. G, 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 G. Vamos, diecesito. Dámelo. Diecesito. Un, dos. Go. Mucha, qué baño que salga. Ja, ja, ja. Gracias, en todo momento. Yo voy a rapear con estilo de follete viernes No puedes hacerlo conmigo, tu madre va a clubes de Alterne Lleva el carrito, atende El carrito es donde tú duermes Quieres rapear conmigo y ya te digo que tu rap es una mierda Y le salen muchos herpes He pedido la cura para tu retracho Pero me parece que te disparo y lo hago como a Yende Toma, Toma, Yende La verdad que me la sube de repente ¿Quieres hacerlo? Adorme de foco, deja que le doy a mi fuerte Deja ya que me lo comente, vinilo con estilo elocuente Tú duermes debajo de un puente, tienes cara de puto duende Lo hago ya de repente, hijo de puta, ahora ya te pende ¿Quieres hacerme? Yo vengo y me cebo, te bebo como alcohol de vender Ven derretido como un hielo, claro que sí, ya lo veis Si hablamos de hielo, eres de alta Mira simplemente, simplemente un brazo Raperón me parece simplemente y alto brazo No hables de bajo, tú fuerte, carajo Porque con tu barba el puente se queda abajo ¿Quieres rapear conmigo? Ya te digo Porque soy minimalista en la cuerda floja vivo Lo siento, hijo de puta, que te quemo como el litio Cabrón, no ha pasado la evolución de ser chimio Claro que sí, pídate Con esa cara y ese cuerpecito en un chimpancé Claro que sí, hijo de puta, lo hago por joven Allí te informas que tienes el cuerpo de un Playmobil en baja forma Con esa cara de retarder, que es lamentable, hijo de puta Claro que sí, tú eres un encheque Por eso yo te pasto la matrícula ¿Cómo te pueden gritar? Rimas en plan matrícula siendo sobresaliente ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Deonche se lo lleva! ¡Tiempo! ¡Tiempo!